Pronunciamiento Frente a la no inclusión de la ejecución física del ramal hacia la región Puno del gasoducto sur peruano, en la licitación pública convocada por Proinversión, el Gobierno Regional Puno se dirige a la opinión pública, Presidente de la República Ollanta Humala Tazo, al Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, para expresar lo siguiente. Primero, Proinversión, otorgó la buena pro para el diseño, financiación, construcción, operación, mantenimiento y transferencia al Estado peruano del Sistema de Transporte de Gas Natural al Consorcio Gasoducto Sur Peruano, conformado por las empresas Odebrecht y Enagaz, compromiso asumido por el Gobierno Central para beneficio de los pueblos del sur en el sentido de garantizar su ejecución en virtud a la Ley Nº 29.129 que declara de necesidad e interés público del gasoducto hacia las regiones de Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua y Tacna, como una oportunidad para reducir la pobreza y extrema pobreza y traer desarrollo y crecimiento económico con inclusión energética a los pueblos del sur. Sin embargo, Puno y otras regiones no fueron consideradas en esta etapa de inversión. Segundo, frente a este hecho, el Gobierno Regional Puno expresa su protesta porque además de no estar considerado en la licitación pública del gasoducto sur peruano, no existe ninguna precisión de cuándo se estaría incluyendo la ejecución física del ramal que deriva del ducto principal hacia nuestra región. Tercero, considerando la importancia del proyecto para el desarrollo energético también de la región Puno, exigimos el pronunciamiento de Proinversión y el Ministerio de Energía y Minas y demandamos la inmediata licitación de los ductos regionales, principalmente la inclusión inmediata del ramal que deriva hacia Puno y simplemente las medidas necesarias para afianzar la seguridad energética de los pueblos de nuestra región, con el abastecimiento del gas seguro, duradero y barato. Cuarto, la región Puno se sumará a las acciones reivindicativas de los pueblos excluidos de este proceso y respaldamos el pronunciamiento emitido por los presidentes regionales de la macro región sur, que en el marco del proceso de descentralización exigimos una política energética nacional y macro regional que atendiendo a la demanda interna fortalezca el aparato productivo y dinamice nuestra economía, en especial para el sur que ha sido la menos atendida en términos de desarrollo porque todo ha sido concentrado en la costa y el norte del país. Puno, julio del 2014.